¿Qué tal gente? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Crash Bandicoot 3. Vamos a continuar... ¿Dónde lo habíamos dejado? Que... Aquí. Era aquí. Habíamos superado las tres primeras etapas como es de costumbre y ahora toca la DC 9. Que sería... Future Frenzy. Luego de haber ido a visitar las momias nos vamos al principio. Así que nos volvemos a ver, Crash Bandicoot. Uka Uka y el Dr. Cortex quieren que te dé una lección. Bien, he hecho algunas modificaciones en mis mecanismos desde nuestro último encuentro. Retrocede o serás eliminado. Probablemente muera muchas veces. Si, esta etapa tenía una banda sonora, pero muy buena. Bien, el prototente de N.T. Ahora. Ahí. Cuidado con el nitro. Ahí. Ahí. Mejor esquivar esas cosas porque no tengo idea si se pueden destruir así que... Esperemos de nuevo. Muy bien, ahí. Cuidado con los nitros. Ahora. Dios, ¿vieron eso? Casi muero. Bien, nos vamos por aquí y... Nos vamos a otro lado. Pum 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 pum, parar. Pum pum pum, parar. Checkpoint. Vamos aquí, despacito. Este tipo ahí en la cabeza. O también. Uy. No, pero... justo. Esto. Ah. No. Atravesando la textura. Adiós. Pum 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 pum. Me ponchado. Dios, le doy justo en el borde Yo caí encima de él No, no comprendo No, no puedo encender Uy Acá Cuidado ahí con el que pincha Caya acá Me cayó el cálculo ahí Bien, bien, tenemos el coin Por favor, ¿qué haces? Rómpelo Es muy importante Ah, sí se pueden romper Uy Ahí arriesgándome, ¿dónde nos lleva esto? Arriba Bien, ahí Acá Esperemos que se arreglen las bases Ahí Explode Para La esquema de las cajas Lo bueno es que ahí atrás te dice que es lo que debes usar Así no te matas Bueno, completado Y ahí hay un checkpoint Ojalá no morir, por favor Bien 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 Pensé que le iba a agachar, que estaría en la orilla Agachaditos Tenemos el cristal Tenemos el cristal Bien Bien Arriba Adiós Casi Casi, casi, casi Casi, casi, casi Bien Bien Ahí Ahora Nos faltó un poquito Detalles 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 Pero Nivel superado Excelente Y toca la última etapa de este mundo Que es Tomwater O water No se Como se esta agua sube y hay que quedarse acá luego le estoy hay que evitarlos ahí es justito con la nariz al aire vamos crack sal del agua sal del agua bien algo me decía que era por debajo y bonus al tiro hoy casi me mato no la mentira ah el guatazo no pasa nada no he fallado bien pedazo tonto bueno me fallo el cálculo ahí lo siento quería sacar la caja todo como la seda hasta ahora bien bien ahí vamos bien no igual me mata de todas formas me mata ya vamos 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 ah me faltó una ahí sí excelente muy bien bonus muy buen bonus seguimos esperamos que el agüita se baje si no nuestro si no nuestro héroe se nos ahoga adiós bicho feo hay por favor hay por favor ahora me trae donde sube el agua muy alto voy a tener que saltar deslizarme para patearle los pies y subir a la caja excelente me pone un poco nervioso ese sonido del bicho debo decirlo debo decirlo vamos a ver que se me quedo corto ¿otro? no tiene la calavera voy a morir voy a morir y mucho vamos 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 creo que ninguno de los cracks que he jugado he pasado el nivel de calavera esperemos que esta vez sea la correcta no vende imitas como como a par 2 y son 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 sin tran generoso los Pero no conseguí el cristal No conseguí el cristal Voy a tener que empezar de nuevo Para conseguir el cristal Ya estamos acá Volví a empezar la etapa obviamente Y continuamos desde el checkpoint Y aquí está el nivel de la gema azul Así que terminemos la misión como se debe Y... Vayamos por el cristal Vamos, vamos, vamos Uy, el cristal está ahí mismo LOL Por un momento pensé que no subía el agua Ahora... Perfecto Noón, weis Poder Noón, weis Que el cristal está que es el que está El cristal está ahí mismo ¡Papá! ¡Ese es el que está! Una vez que hay que subir ¡Espera! ¡Espera! El cristal está en la zona El cristal está en la zona Bien ahí esquivando Sube, sube Lo siento Grachi Lo siento compañero Devolvamos Ya lo alcanzamos, ya lo alcanzamos, ya lo alcanzamos ¿Qué pasó ahí? ¿Qué chingados pasó ahí? Ahora sí Ahí la cajita Perfecto Lo siento manzanas Eran... ¿Era yo o ustedes? Tenemos un TNT y una cajita con manzanas, así que... No, después, esperemos, seamos sabios Por un momento pensé en hacerle el dash Ahí se hubiera quedado como un idiota Vámonos lento, nada nos apura Excepto ese bicho que me pone los pelos de punta con su ruidito ¡Ay! Faltaron cajas igual Pero bueno, tenemos el cristal y además tenemos la gema azul Que ningún juego le ha sacado Perfecto, nos toca contra Angie Y peleamos con Coco ¿Con qué quieres jugar, eh? Cuando esto termine, veremos quién es tan picuado Obviamente tú, compañero Preparate para ser pulverizado bandicoot Mencionar que este también tiene controles de avión Mencionar que este también tiene controles de avión Igual que en el 2, cuando hacía las etapas en el espacio Pero este como tiene... Tiene... Ah, y se puede usar los análogos, perdón Me quedé en blanco Me es más fácil Veamos Atralladora fuera Bien No, ustedes pensaban que lo había derrotado No, mentira, y ahora tenemos al gatito atrás ayudándonos Eso está muy difícil Ay, que no me toque eso, que no me toque Ay, me dieron, me dieron Bien, tenemos el de la derecha destruido Bien, destruimos el de abajo Bien Un misil menos esquiva Vamos, vamos, vamos Uy, Dios, me dio Bien Lo, le queda poca vida, vamos Otro más Vamos, vamos, vamos Le quedan dos vidas Le quedan dos vidas Una, vamos Ay, excelente Adiós, compañero ¿Qué ganamos? Fruta o azúcar Para disparar fruta con punto pulsa L2 para sacar el arma Apunta con el botón de dirección y dispara con círculo Excelente, ahora tenemos la manzana azúcar Es curioso como se repite la historia Una vez más, Engin no ha podido derrotarte Por eso nosotros te debemos destruir Oh, me duele la cabeza No me encuentro bien estos días El fin se acerca Reúne otros cinco cristales y habrás arruinado mis planes Oh, no ¿Ese es el plan Cortex? Perfecto, hemos terminado este mundo y derrotado a Engin Nos queda el último mundo, el futurista Y la batalla final contra Cortex Estamos ya a un pelito del final Y vamos a guardar Con 44 vidas, muy bien Estamos bien, bien, bien Y vamos a dejar hasta acá el capítulo de hoy de Crash Bandicoot 3 World Espero les haya gustado Recuerden dejar su like, comentar abajo lo que deseen Compartirlo con mucha gente para que llegue más gente al canal Y crezcamos de a poquito Y nos vemos en el siguiente episodio de Crash Bandicoot 3 World Un saludo a todos Cuídense Ay, me salió un gallito Adiós 足ir Eh, me salió un Más No. B É, me salió unались ¡Felie russi transmission, añadidores, dedication, también Te salió un ajo No.